¿Sabe cuánta gente a mí me dijo? Voy a estar contigo, Pastor ¿Sabe cuánta gente a mí me dijo? Hasta el final con usted ¿A dónde están, Pastor? Ya no están ¿Sabe cuánta gente? Te prometió la lealtad que ya no están ¿Sabe cuánta gente? Me puse a comer de mi plato Pero me dijeron, mira, hasta la muerte Pero ya no están Ya no están Andan buscando mi cabeza Esa es la generación orfa No se habla de ellos No, por favor, por favor De los orfa no se vuelve a escribir Lo repito, de los orfa no se vuelve a escribir ¿Por qué significa no se vuelve a escribir? Que la generación ahí se detiene Pero vine a profetizar esta casa Que de tu generación se va a escribir No, no, no me escucho, ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Tu generación no se va a detener Hoy estás viendo a tus hijos ladrones Por los próximos profetas que Dios levantó el botón Están en duda Abro una mujer aquí, por favor Que pueda gritar a mí Hoy es abriendo tu casa De pata para arriba Pero lo próximo que Dios va a hacer Es que tu casa La va a levantar Alguien puede gritar a mí Si alguien puede gritar a mí Si alguien puede gritar a mí No hay lo que Dios va a hacer He's gonna do it